Lo habíamos advertido, era un poco no más. Y si el propio técnico ya no encuentra explicaciones ni qué decir ante los medios, pues mucho menos los periodistas y qué decir de los aficionados. El tema de Medellín es tan delicado que cada conferencia el técnico Hernán Darío Gómez es una apuesta muy alta donde se juega a su prestigio como entrenador y no sabe ni qué decir. Se volvieron repetitivas las declaraciones derrota tras derrota del técnico del Medellín. Como un equipo apático sin prestaciones futbolísticas, calificó el técnico Hernán Darío Gómez al Independiente Medellín en la caída frente al Deporte Estolino. Es desconcertante, o sea, uno va a un entrenamiento del Medellín y dice no, este es un equipo bueno que trabaja, que lucha, que rea, pero viene acá y no sé si es un mar de nervios, es una inseguridad, una falta de carácter, no ganamos en el uno contra uno. El estratega antioqueño, desconcertado, manifestó que ya no sabe qué hacer. ¿Será que hay que llegar hasta la promoción o será que hay que llegar hasta la última cola? Porque, ¿qué más hay que hacer? Por ahora el timón El Rojo sigue firme y piensa ya en el segundo semestre para tratar de alejar temporalmente el fantasma del descenso, poniendo incluso, por encima de su prestigio, los intereses del equipo. Nadie le quitan lo bailado, ¿sí me entiendes? Y yo ya no estoy porque tengo que ir a la selección Colombia, yo ya no estoy porque soy el técnico europeo, que estudio, que apunto, que soy el mejor técnico, no, no, yo estoy por tratar de ayudar a la hinchada de Medellín. A falta de tres fechas, Medellín tiene 107 puntos en la tabla del descenso, a siete del Real Cartagena, actualmente en la zona de promoción.